Con esta chilena presentamos Nuestra belleza en el estado de Oaxaca Aquí, en nuestra región de Milge En nuestra región de Milge Recuerden paisanos que un pueblo sin música Es un pueblo sin alma De hoy su conjunto agua azul Saludando a nuestro gran amigo Rolando Maldonado De Santa Margarita Huitepe Y que no pare la música Y arriba el toro Música Y siempre con el paso pa' delante Música Música Música